leyendas de terror hondureñas la chorca la chorca es una de las leyendas más escalofriantes de honduras una criatura híbrida entre mujer y lechuza que comparte la misma sed de sangre humana que los vampiros según la tradición en los pueblos en donde los evangelizadores no habían llegado comenzaban a ocurrir muertes inexplicables de infantes menores de dos años y recién nacidos la chorca vista como una mujer normal durante el día se transformaba al caer la noche en un demonio alado ávido de hemoglobina sus poderosas alas le permitían desplazarse rápidamente sin fatigarse y su agudo olfato le indicaba dónde encontrar a los recién nacidos una vez localizados utilizaba una pajilla delgada para succionar la sangre del ombligo de los bebés dejándolos literalmente secos incluso en presencia de sus madres la única protección conocida contra este mal era el bautismo de los niños además se decía que los ladridos de un perro grande podían ahuyentarla se cuenta la historia de un leñador que desafiando las advertencias del pueblo acudió al llamado del auxilio de una mujer solitaria que era considerada una bruja esa misma noche su esposa estaba a punto de dar a luz gracias a la valentía del leñador logró llegar a tiempo para salvar a su hijo recién nacido de las garras de la lechuza malvada pasos ¡HGGGG ha 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 HA!